Música Nuestras actividades cotidianas generan un rastro de contaminación, por decirlo de alguna manera. A esto lo llamamos huella de carbono, pero ¿en qué consiste? Jaime Andrés García, director de Más Bosques, nos explica. Esa huella de carbono puede ser medible y es medible. Hay muchas calculadoras que pueden facilitar la medición dependiendo de los consumos de agua, de energía, la generación de residuos, la forma de alimentarse, el extracto socioeconómico en el cual tú habitas. Eso permite medir y definir cuánto es mi impacto en el medio ambiente. Y eso lo podemos hacer a través de la medición de nuestra huella de carbono, que a través de nuestras páginas web www.bancodos.com o www.masbosques.org pueden buscar una forma muy sencilla de medir esa huella de carbono. Y lo más importante, también la forma de compensar, a través de ese aporte, de tu compensación, la cual se va directamente a nuestras familias campesinas que tenemos nosotros en los diferentes ecosistemas estratégicos, tanto en el departamento como en Colombia. Esto es posible calcularlo para determinar si en nuestro día a día estamos contribuyendo en exceso a la contaminación de nuestro planeta. Una vez calculado, podemos tomar medidas para reducir este impacto. Bueno, a través de nuestras páginas web www.masbosques.org y www.bancodos.com pueden encontrar la opción Calcula tu huella ambiental. Y esa huella es muy fácil. Ahí está en nuestra primera página. Tú ingresas y ahí te van a pedir unos datos muy sencillos. Frente a en qué medio te desplazas, cuánto desplazamiento hay de tu vivienda al trabajo y viceversa. Si tienes vuelos aéreos, cuántos vuelos tienes en frecuencia mensual o anual. También te pregunta en qué estrato socioeconómico vives. Y de esta manera puedes calcular tu huella. Entonces, una vez ingresas esos datos, que son datos muy sencillos, hay muchas calculadoras, pero la calculadora que nosotros promocionamos es una calculadora que permite ser diligenciada de manera muy fácil y muy intuitiva con la información que todos tenemos en nuestro quehacer. Una vez calculada la huella y te va a arrojar, tus emisiones son tantas toneladas de CO2 al año. Y lo más importante, te invita a la compensación. No solamente quedémonos o nos quedamos en la estimación o saber que estamos contaminando. También tenemos que hacer acciones para compensar. Y de esta manera, a través de Banco 2, lo que buscamos nosotros es vincularte a todos los ciudadanos, a ustedes que están viendo este programa, a través de la compensación. Y hay una compensación muy loable y muy bonita, porque esa plata se va directamente para nuestras comunidades campesinas, quienes reciben este incentivo por proteger y conservar un ecosistema estratégico, aparte de que estás contribuyendo a tu compensación ambiental. Anímate a mejorar tu impacto en el medio ambiente. Así, ponemos un granito de arena para mejorar nuestro entorno. Porque el Consejo somos tú y yo.